Bueno, amables televidentes, vamos a hacer un alto en este momento, una pausa en las noticias que se transmiten en el noticiero hoy mismo al día, con Evangelina Barquero y Rocío desde hace ya muchos años. No digamos cuántos. Pero sí, yo diría unos 15 años aproximadamente. Y esto se debe porque hoy, lamentablemente, tenemos que informar que nuestra admirada, talentosa, hermosa compañera Evangelina Barquero deja el noticiero hoy mismo. Ella va a asumir ahora retos personales y profesionales de otra índole. Nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión, pero es una decisión personal que, por supuesto, como debe ser, respetamos y apoyamos también. Queremos decirle a Evangelina que la trayectoria de ella aquí durante tantos años en el frente del noticiero hoy mismo, sobre todo al día, aquí a mediodía, también el noticiero de la noche, el noticiero estelar de las seis y media hora y también el programa 30-30, donde tuvo una destacada participación, es muy, pero muy valorada, apreciada y reconocemos sobre todo su talento, su lealtad, que es algo tan importante, no solo en las relaciones interpersonales, sino que también profesionales. Y estamos aquí en compañía, por supuesto, de Rocío, del licenciado Rafael Salatiel González, que es el subdirector del noticiero, la productora del noticiero, Dorina Murillo, para agasajar modestamente, pero con todo nuestro sentimiento, a Evangelina Barquero. Así que le vamos a hacer entrega de esta placa de reconocimiento de parte de todos sus compañeros de trabajo. La placa dice así, reconocimiento a Evangelina Barquero por su profesionalismo, lealtad, pasión y responsabilidad que demostró durante los años que formó parte del equipo de trabajo de noticieros hoy mismo. Con cariño y agradecimiento, 15 de marzo de 2019. Gracias. Muchas gracias. Me va a hacer llorar. Cuidado. Bueno, va a hacer llorar a todos cuando nos haga falta aquí. Déjeme decirle, Evangelina. Muchas gracias, realmente no me lo esperaba. Inmerecido. No, por supuesto, tiene todo el merecido. Vamos a escuchar a algunos compañeros que también querían despedirse de usted. Gracias. Por favor, Clelia. Muy destacada, muy humilde sobre todo, con una amplia trayectoria en el medio, en el noticiero. Evangelina Barquero, le deseamos lo mejor siempre. Nuestro equipo de prensa la extrañará en el noticiero al mediodía. Junto a Gerardo Ramos y Gerardo García, deseamos que sus metas y sus sueños se le hagan realidad de la mano de Dios. Gracias, Gloria Evangelina. Usted sabe de lo que hablo. Usted es una persona amable, gentil, educada. He tenido la oportunidad de salir a trabajar con usted y ha sido gratificante. Un poquito perdido para las ubicaciones de las direcciones para llegar a reportear, pero ese don de gente, esa conexión con las personas no la tienen muchas personas, no la tienen muchos periodistas. Usted sí la tiene. Que la voy a extrañar mucho. Para mí fue una persona, es una persona muy especial y la extrañaré. Hola, Eva. Solamente mis palabras son muy cortas. Una, la queremos mucho. Gracias por toda la confianza que nos dio. Gracias por los consejos, por los días que reímos, lloramos. Solo le deseo muchos éxitos. Bueno, Evangelina, yo quiero decirle que muchas gracias. Le deseo éxitos en su nueva vida, fuera de cámaras. Y gracias por los momentos que nos dio, que nos enseñó. Y aprendimos demasiado de usted, sobre todo, honestidad. La quiero mucho y que el Señor la guarde y la bendiga siempre. Evangelina Barquero, para mí, siempre fue como un ícono en la televisión. Desde que estudiaba periodismo, sabía que era una presentadora muy profesional. Y trabajar con ella realmente al principio fue un reto por el nivel de exigencia que tiene. Pero se aprende mucho. Igual, es una de las personas más profesionales con las que he trabajado a nivel de televisión. Una persona que enseña. Como televidente disfruté de su talento. Y tener el privilegio de haber trabajado con usted me sirvió también como ejemplo. Éxitos, Evangelina. Muy bien, un aplauso para Evangelina. Y todo el reconocimiento de sus compañeros en distintas áreas, ¿verdad? Así es. Ahí hablaron periodistas. De Out, de Camerino. Red de Camerino. O sea, para que demuestren no solo el agradecimiento hacia Evangelina, sino que como la forma de ser, la personalidad de Evangelina irradiaba alegría por donde quiera que ella estuviera. Es decir, tanto en Camerino como en todas las áreas del noticiero hoy mismo. Torina. Cuando yo entré hoy mismo, Evangelina y Carla Andino que estaban acá en noticiero me enseñaron mucho. Así que, Evangelina, yo le deseo muchos éxitos. Es una persona muy importante para el noticiero y siempre lo va a ser. La admiramos. Yo personalmente la admiro mucho. Es una madre, una esposa, una amiga también. Muy reconocida también en la pantalla, que no sabe quién es Evangelina Marquero. Y sobre todo también la elegancia que ella tiene y que también nos imprime a todos acá. Va a ser mucha falta. Pero sabemos que Dios y que la Virgen María también tienen propósitos muy, pero muy importantes en su vida. Gracias por formar parte de hoy mismo. Siempre va a estar con nosotros. Y esto no es una despedida. Esto solo es un reconocimiento a toda la trayectoria que usted ha hecho aquí en hoy mismo. Y esperamos que no nos olvide. Nunca. Nunca. Gracias. Yo también quiero aprovechar la oportunidad para decir algo. Conozco a Evangelina hace casi 20 años. Cuando vine hoy mismo, ella también estaba aquí. Son 20 años que hemos estado agregando día a día por la noticia. Y bueno, nos va Evangelina. Pero deja, al igual que Calandino, una huella imborrable en este noticiero de hoy mismo. Esperamos que los derroteros que ella emprenda sean lo mejor, que tenga éxito en sus nuevos proyectos. Gracias por estar con nosotros, Evangelina. Gracias, Aline. Tenemos todavía más mensajes de nuestros compañeros que quieren demostrar todo ese cariño hacia Evangelina. Veamos. Evangelina, antes que nada, quiero expresarle mi reconocimiento porque no tengo duda que a lo largo de los años usted ha logrado imprimirle a Noticieros Hoy Mismo al Día su sello personal. ¿Quién no le pregunta a uno en la calle por Evangelina Barquero? Tanto en sus proyectos personales como profesionales, le deseo el mejor de los éxitos. Evangelina, muchas gracias por estos momentos que tú nos has aconsejado en algún momento cuando nos preparábamos para dar la información y tú nos decías que había que hacerlo de esta manera. Gracias por esos consejos. Te vamos a extrañar mucho en el noticiero hoy mismo, vamos a extrañar tu profesionalismo, tu amistad, tu carisma como mujer y sobre todo lo que eres muy profesional. Evangelina, te extrañaremos en el noticiero hoy mismo, pero siempre los contactos como amigos estarán. Para agradecerle sus conocimientos que compartió con nosotros, asimismo la respeto, mi admiración para usted. Va a ser falta esa llamada a las 11 de la mañana cuando nos decía, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Gracias. Hasta luego, Eva. Siempre a la orden. Bien, compañeros, y desde la corresponsalía de Comayagua enviamos un mensaje de buenos deseos y éxitos para la licenciada Evangelina Barquero, una mujer de gran experiencia y uno de los rostros más destacados en los noticieros hoy mismo. Para ella, muchísimas bendiciones y éxitos en su nueva etapa. Hemos conformado un gran equipo. Hola, Eva. Un placer haberla conocido. Por supuesto, poder trabajar junto a usted en estos pocos meses. Déjeme decirle que le deseo éxitos en todas sus metas y bendiciones y mucha felicidad junto a su familia. Hasta pronto. Evangelina, ha sido un placer haber compartido con usted la relación de trabajo, el profesionalismo que nos ha mostrado, esa bonita relación con los corresponsales. Realmente la vamos a extrañar mucho al no verla en las pantallas al mediodía, como ha sido de costumbre y en otros horarios, el cual siempre nos ha regalado. Evangelina, fue un gusto trabajar con usted. La voy a extrañar. Bien. Es un reflejo de todo lo que usted se ha ganado aquí, porque todos cosechamos lo que sembramos y ese es un reflejo de lo que usted sembró aquí. Estoy súper agradecida, no me lo esperaba para nada. Fue una decisión súper difícil, pero bueno, me toca en este momento, pues, dedicarle más tiempo a mi familia y, pues, en el 2001 comencé, en hoy mismo, al lado de Edgardo en la noche. No se imagina. Me imagino un poco. No se imaginan los nervios de esos primeros días, pero aprendí tanto, tanto, tanto. Me permitió la empresa, me permitió Edgardo terminar mi carrera universitaria. Me acuerdo que con Carlitos Laines, en Camarol, comíamos en medio, con Enán salíamos a reportear, me enseñaron a reportear. ¿Qué no aprendí en hoy mismo? Aprendí todo lo de este oficio. Espero haber cumplido las expectativas. Espero haber logrado lo que se me encomendaba, la confianza. Súper agradecida con la empresa, con todo lo que me han otorgado a lo largo de estos años. Me retiré un tiempo, pero regresé y siempre sentí que era como mi casa con el reto de hoy mismo al día. Un noticiero, el mejor del país, con un equipo de trabajo realmente que es envidiable, con unos jefes preocupados a diario con mucha exigencia, porque con un noticiero se puede construir o se puede destruir. Y el propósito de hoy mismo siempre es construir un mejor país, una mejor sociedad. Informar con veracidad. No con lo que la gente quiere oír, sino con lo que realmente está sucediendo. Y el profesionalismo de todos ustedes realmente es de lo mejor. Yo les he llegado a querer muchísimo. A Edgardo le tengo también un agradecimiento muy especial, porque en momentos personales, familiares, duros, siempre me apoyó. Siempre fueron. Yo le decía a ustedes, son mi Simón de Sirene, porque cuando más complicada estaba, me apoyaron. Siempre van a ser parte de mí. Es imposible quitarme a hoy mismo de la cabeza. Yo eso sí no puedo. No puedo. No se me ocurre jamás pensar en otro noticiero que no sea hoy mismo. Los retos ahora son personales. Súper agradecida. Me costó mucho esta decisión. Pues la tomamos con mi esposo, con mi familia. Inmerecido tanto reconocimiento. Yo hubiera querido dedicarles más tiempo a haber podido estar más en los momentos en los que ya no podía. Pero bueno, yo estoy siempre disponible a la orden de todos ustedes. Aprendí de cada uno. Aprendí algo todos los días que me ayudaron a ser mejor persona. Se los agradezco de corazón. Me hará falta, claro, estar aquí. Aprendí, mire Rocío, su crecimiento. Salatiel siempre, su perseverancia. Dorina el esfuerzo. Edgardo, la perfección. La lucha porque todo siempre, todos los días salga bien de la mejor forma. Para que nosotros crezcamos profesionalmente como que si fuéramos sus hijos. Edgardo quisiera vernos a todos como graduarnos de la Universidad de la Vida. Y no solo profesionalmente. A su hija, Ana Cecilia también, que la conoce aquí. La aprendí a querer tanto. Los muchachos que no se ven, que los quiero tanto, tanto. A los muchachos de cámaras, de audio. Arriba, en dirección de cámaras. Que sin ellos no fuera posible que uno saliera aquí. Porque a veces es fácil venir aquí, que a uno lo maquillen y se sienta. Y uno se ve muy bonito en la cámara y se lleva a uno el crédito. Pero detrás de uno está el trabajo del periodista, del camarógrafo, de la gente de audio. De la gente de dirección de cámaras, de rotulación. Tanta gente tan especial que trabaja. Los editores, toda la gente que trabaja haciendo tanto trabajo. Que a veces no conocemos también, pues mi respeto y mi admiración. Y le agradezco también a la licenciada Ana María Vieda. Una persona también indispensable desde que comencé a trabajar en la corporación. Siempre apoyándonos, siempre forzándonos a que seamos mejores profesionales. Sobre todo a las mujeres. Que luchemos por salir adelante para hacer una diferencia. Para poder ayudar a que Honduras y los hondureños salgamos adelante. Gracias al licenciado Rafael Vieda, Alito Barrientos también. Cómo aprendí a quererlo con su teletón. Cómo le mete el corazón a Pía. A Pía Ferrari también. Cómo la he llegado a querer. Una persona muy linda al señor Ferrari. Pues que infortunadamente se fue. Nos ha dejado al licenciado Rafael Rivera, que también ya ahora nos lleva. Alejandra Andino, que ahora usted la hizo. Y ahora ella regresó y es la productora de noticias. Entonces el esfuerzo aquí en Televicentro, cuando nos esforzamos. La empresa nos da toda la oportunidad para salir adelante y desarrollarnos profesionalmente. Gracias, no me lo esperaba. No me lo merezco porque los estoy dejando. No quisiera dejarlos. Es difícil. Me costó mucho porque no me quiero ir. Pero me tengo que ir. A veces a uno le toca asumir un poco más las cuestiones familiares. Cuando lo necesitan. Los hijos, el esposo, la casa. Y pues en este momento a eso me dedicaré. Así que gracias infinitas. Pero esta siempre es y será su segunda casa. Y esta es, ha sido, es y será siempre su segunda familia. Muchísimas gracias. Gracias. Otros compañeros también quieren para que vea usted cómo es la cosa aquí. Por favor. Evangelina, extrañaré sus llamadas para pedirme los titulares de las noticias aquí en San Pedro Sula. En esta nueva etapa que usted ha decidido realizar. Le deseo lo mayores de sus éxitos y que lo disfrute con su familia. Recuerde, usted, así como muchas personas que han estado aquí en el noticiero, serán parte siempre de la gran familia de noticieros hoy mismo. Para mí fue un honor haber compartido el set de noticieros hoy mismo con la mejor presentadora de Honduras. Muchos éxitos, Evangelina. Evangelina, en nombre de Julio Izaguirre, mi camarógrafo y el mío propio, quiero agradecerle por habernos ayudado en estos cuatro años que tengo de estar en Televicentro. Y también, pues, desearle éxitos en su nueva carrera, en sus nuevos planes y que Jehová Dios bendiga su vida y todas las metas que las logre cumplir. Hola, Evan. Todos compartimos, creo yo, la tristeza al saber que nos deja, no solamente por su calidad periodística, sino también por su calidad humana. Pero nos congratulamos también al saber que en cualquier lugar donde esté va a tener éxitos por la calidad de profesional que es. Mucha suerte, Evangelina. La vamos a extrañar mucho. Desde las preciosas playas de La Novia de Honduras, queremos enviar un efusivo saludo a la licenciada Evangelina Barquero por su trayectoria en noticieros hoy mismo. Y en nombre de todo el equipo de Televicentro, La Ceiba, le deseamos el mayor de los éxitos. Desde la capital del Buen Café, en el occidente de Honduras, Santa Rosa de Copán, queremos desearle a Evangelina Barquero que en su nuevo proyecto de vida le vaya muy bien. Y agradecerle por todo el apoyo que nos brindó durante estuvo al frente del noticiero hoy mismo al día. Hola, Evangelina Barquero. Le saluda Alexis Gutiérrez, corresponsal de noticieros hoy mismo del departamento de Santa Bárbara. Y junto a mi compañero Cristian Molina, camarógrafo, queremos desearle a usted muchos éxitos. Y queremos decirle que le admiramos mucho y que le apreciamos. Y que fue una excelente compañera con nosotros. Aprendimos mucho de usted cuando hacía o hace sus presentaciones en el noticiero hoy mismo. Le recordamos que aquí tiene dos grandes amigos en Santa Bárbara. Y para nosotros ha sido un placer y fue un placer haber trabajado con usted en noticieros hoy mismo. Evangelina, le deseamos éxitos en su nueva etapa de vida. Y recuerde que aquí en Santa Bárbara pues tiene a estos dos grandes amigos. Bendiciones para usted y para su familia. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Y que han expresado sus palabras. Y por supuesto, no podemos dejar este reconocimiento para Evangelina sin escuchar también a Rocío. Que ha sido su compañera por cuánto tiempo. Mi víctima. Víctima también. Lo siento. Pero además, Rocío también asume este gran reto y esta gran responsabilidad de seguir coordinando y seguir sacando al frente combatiente este noticiero de mediodía. Pues, ¿qué puedo decirle, Eva? Que la quiero mucho. Compartimos, creo que fueron los últimos dos, tres años juntas este set. Una gran mujer de la que yo aprendí muchísimo. Cuando yo llegué hoy mismo hace siete años, más o menos, yo llegué aquí y yo admiraba a Evangelina Barquero. Yo la miraba en la televisión y yo decía, yo un día quiero ser como ella. Y he aprendido mucho, Eva. Gracias por todas sus enseñanzas, sus regaños, las peleas aquí entre nosotras en el set, todo porque saliera bien. Pero realmente que ha sido un reto trabajar con usted porque es una mujer muy exigente y de una persona de la que yo he aprendido muchísimo. Muchísimo. Gracias, gracias. Así que lo que me queda nada más decirle, le deseo los mejores éxitos del mundo, que Dios me la guarde, me la cuide y que le dé la fuerza para emprender esos retos, nuevos retos que tiene ahora y que sabemos que va a salir adelante. Y aquí tiene una amiga siempre. Gracias, Rocío. Gracias. De verdad que gracias a todos. No me lo esperaba para nada. Ahora que le tomé una foto aquí, Alexis, para las redes. ¿Dónde está Alexis? Sí, no está. Ah, aquí la está tomando aquí. Los compañeros. Por supuesto. Rocío, por favor. Sí, por supuesto. Qué bien que me pinté las uñas ayer, Rocío. Alto bien, Juan. Manda de gusto como siempre. Todo como siempre. Gracias. Muy bien. Gracias, Evangelina. Y todavía tenemos algo más preparado para Evangelina. Por supuesto. Así es. Seamos a continuación. Veamos. Esposa, madre y una gran profesional. Ella es la licenciada Evangelina Barquero. Incursionó en los medios de comunicación cuando tenía menos de 20 años. Llegó a noticieros hoy mismo y desde entonces ha destacado como presentadora, donde se reconoce ampliamente su invaluable aporte en la noble misión de informar al pueblo. Después de casi dos décadas en la televisión, la licenciada Barquero ha decidido nuevos derroteros al lado de su familia y en esta nueva etapa de su vida, no queda más que desearle todo el éxito del mundo y decirle que deja una huella imborrable en su familia de noticieros hoy mismo. Hoy mismo es parte de mi vida. Una mujer muy destacada. Le deseamos lo mejor siempre. Nuestro equipo de prensa la extrañará. Ese don de gente, esa conexión con las personas no las tienen muchas personas, no las tienen muchos periodistas. La voy a extrañar mucho. Gracias por toda la confianza que nos dio. Aprendimos demasiado de usted, sobre todo honestidad. Una persona que enseña. Éxitos, Evangelina. Le deseo el mejor de los éxitos. Tu profesionalismo, tu amistad, tu carisma como mujer. Realmente la vamos a extrañar mucho al no verla en las pantallas. De admiración para usted. Mucha suerte, Evangelina, la vamos a extrañar mucho. Serán parte siempre de la gran familia de noticieros hoy mismo. Definitivamente que sí va a hacer falta. Venga, venga, también que se quiera despedir de Evangelina aquí en vivo. También salvo. Venga, venga, sin temor. No, si es una cosa, así es. ¿Quién dijo miedo? Por favor, vamos, muchachos. Aquí vienen los que no salen en cámara. ¿Qué quieren? Le deseamos éxitos, éxitos. Gracias, Salo. Lo hacía correr a la hora en punto. Nos va a hacer mucha falta, realmente. Gracias por todo. Gracias. Muy bien, excelente. Gracias a todos. Aro, pase. Pase, pase. Bueno, le damos gracias por todo y por su compañía y que es una gran persona y fue un gusto trazar con usted. Gracias. Bueno, y creo que muchos quieren bajar también, los que están en dirección de cámara, pero creo que los mensajes solo son de éxitos y que la vamos a extrañar. Pero que sabemos que es una excelente profesional y una excelente madre que ahora se va a dedicar más a su familia y que puede venir acá cuando ella quiera. Tiene las puertas abiertas. Cualquier día de estos me pueden ir a acompañar aquí en el sede. Sí, también. Bienvenida. Buenas noches también. De verdad. O en 30. O en 30. O un domingo. O en Semana Santa. Sí, en Semana Santa sobre todo. Muy bien, muchas gracias, Emangeline. Gracias. De corazón. Nuestro agradecimiento siempre para usted. Muchísimas gracias. Y ha sido un orgullo y un privilegio y un placer trabajar con usted. Gracias, los quiero mucho, los admiro mucho, les deseo lo mejor y bendiciones siempre. Y pues aquí estoy siempre, siempre a la orden en lo que yo pueda ayudar.